Al atender a víctimas del atentado del 15 de septiembre de 2008, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, refrendó el apoyo de la presente Administración a quienes fueron afectados por el suceso. El encargado de la política interna encabezó una reunión de trabajo en la sede del Poder Ejecutivo, en la cual escuchó sus planteamientos e inquietudes para luego ofrecer el apoyo al Gobierno del Estado, para seguir brindando las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades. Cuenten con nosotros para que todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance puedan ayudar a solventar, atender y responder las inquietudes que hay, creando certeza y certidumbre, aseguró. Finalmente, se acordó una nueva reunión de seguimiento con la finalidad de que el propio gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, esté presente para saludarlos, escucharlos y dar causa a sus demandas. Esto de acuerdo al marco jurídico de los planteamientos que arrojen y lleven a estos procedimientos que son necesarios atender. A esta reunión acudieron también la subsecretaria de Derechos Humanos y Población, Elvia Higuera Pérez, la titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Michoacán, Yanik Ekiwa Ekiwa, el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Josué Alfonso Mejía Pineda, la Directora de Control de Gestión de la Coordinación de Atención Ciudadana, Lorena Elizabeth Orozco, y el Jefe de Departamento de Gestión de Trámites, Inelvo Pineda González.